En mi corazón hay un clamor de cero insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré por ti. En mi dolor, sedientos, pues tu ser sacerdad. Llena de mi amparación, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte, el testigo será de Jesús. Llena de mi amparación, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte, el testigo será de Jesús. A una voz, la tierra canta. A una voz, los cielos cantan. A una voz, hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos, aleluya. Am... 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 Gracias por ver el video